Buenas, en este vídeo voy a poner una guía de cómo se hace el comercio y las rutas comerciales en el juego de Alien Online. Para empezar tenemos que ir a nuestro hogar, que se consigue con la puesta historia. Una vez llegamos vamos a este panel que pone tablón de rutas comerciales y lo abrimos. Aquí nos encontramos un panel con un mapa. A la izquierda están todos los posibles puntos de trades. A la derecha se quedarán los trades que estemos haciendo, que en este momento no hay ninguno. Las mercancías disponibles que tendríamos que llevarles en el inventario. Y aquí son paneles que se ve por si queremos asignar un seguro por si en caso de que en uno de los trades derriben la aeronave, recuperaremos parte de la mercancía. El contrato es diario y vale bastante caro, así que tenemos que asegurarlo de ponerlo para una cantidad de materiales muy elevada, no la que veis aquí tan chiquitita. Algunos de los materiales que he encontrado para meter en el panel de comercio proceden todos de los restos que nos sobran de las forjas. Vamos ahí a verlos. Este es nuestro hogar y estos son nuestros talleres. Digamos que hemos construido barras de metal. Las que más nos piden estos materiales, si os fijáis, son las azules. Sería esta. Pero solo tenemos un porcentaje de un 10% porque no tenemos mucha skill. Entonces acumulamos mucha cantidad del material verde que realmente no lo podemos usar de momento en ninguna otra cosa. Y no he visto formas de acradearlo de color. A lo mejor sí, pero ya de momento no lo he encontrado. Pues estos materiales que quedan y restantes sería este, este verde y en otros talleres habrá más. Estos materiales son los que van sobrando. Esos son los que acepta el panel para hacerlos en las rutas de comercio. Nos vamos a la ruta. Y nos salen, por llevarlo en el inventario, nos salen aquí sus materiales. Son los verdes que no vamos a usarlos y nos traemos aquí. Se aconseja que se hagan con cantidades mucho más grandes que esta. Esto lo estoy haciendo de modo muestreo. Bueno, entonces señalaríamos el objeto que queremos comerciar. Y en este panel vemos todos los posibles compradores. Los rojos serían pérdidas. Tendríamos que ir a comercios que nos dieran beneficio, los azules. Que ahora mismo el más fuerte creo que sería este, 652 de beneficio. Y aquí concretamente daríamos a este botón. Y nos muestra tres posibles métodos de transporte. Algunos nos dan una comisión de precio bastante alta, 630. Este es más alto todavía, 950. Y este sería el que sería más barato. Ventaja de ponerlo en el más caro, pues que el beneficio, pues con este ganaríamos 37.000. Mientras que con el más barato solamente 21.000. Tenemos que ver el porcentaje de riesgo, que aumenta bastante, mientras que aquí estaría bastante balanceado. Si elegimos este, nos dice, solamente cargo máximo de 150 ítems de ese tipo. O sea, si tuviéramos 150, se llegaría a tope y no aceptaría más por viaje. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta. El precio que va a conseguir de hacer el viaje, que estaría aquí, precio de venta. Y el gasto que nos va a ocasionar mandalos de ese baño. O sea, sería 41.000 monedas menos las 21.000 que hay aquí. Ese sería el beneficio total. Más a eso hay que restarle la comisión por el viaje. Con lo cual, si queremos enviar esto, 41.000 menos 21.000 da una cantidad positiva. Nos interesa menos la comisión que nos va a cobrar. Sí, con un riesgo del 45%. Todavía podríamos perder el cargamento en un 45%. Como estoy grabando el vídeo, pues lo voy a mandar. Le daremos. Y empieza su viaje. Aquí nos sale el panel. Como veis, tenemos tres posibles cargas en curso. Podríamos mandar otros tres, otros dos más. Y nada, tenemos que esperar a que llegue. Y ya llegará la noticia de si el barco ha llegado, o se ha hundido, o lo han derribado, o cualquier cosa. Y recolectamos las cositas. Ya está, no tiene mucho más cosas. A ver si pudiéramos mandar otro. Por ejemplo, este del liquidito ese. Los rojos no nos interesan. Interesan los azules. Este es de 400. Aquí no es de 600. Este es que no va a ver con el brillo. A ver. Pero sí, sería este. Este sería el que más pasta daría. Elegiríamos esto. Las tres opciones eran estas. 45, 85. Este sería el más riesgoso. Tenemos este con... 45. Pues este puede ser más interesante. Porque vale la comisión que salta. Pero el riesgo es del 35% solo. Y ganamos, pues, 42.000. Mientras que hay solo 21.000. Ah, no son los gastos de envío. Vale, son los gastos de envío. Nah, pillo este. Le metemos el máximo. Nos dice, precio que vamos a conseguir, 54.000 monedas. Los gastos de envío son de 21.000. Así está bastante bien. Y ahí tendríamos el segundo barqueto. No sé si se va a convenir mucho, pero vamos a probarlo. Como estamos testeando. A ver quién nos paga más. Este está en 245. 352. Nadie paga más. Este sería el que más pagaría. Le daríamos aquí otra vez. Vale, pues no me dejamos. Pues tengo espacio para tres. Ah, no, lo tenemos bloqueado. Pues no sé. Será por leve. Pues nada. Pues así es como se va haciendo el comercio. Hay que esperar a que terminen las rutas. No veo el tiempo de llegada. Ah, sí, aquí le pone. Tres horas, 44 minutos. Pues nada. A las cuatro horas volvemos. Echamos un vistacito. A ver si han llegado. Siguen vivos. O lo hemos perdido todo. Esto es como la bolsa, ¿no? Invierte si puedes ganar o te la puedes pegar de lleno. Pues nada. Esas son las cositas de las rutas comerciales. Es una forma de aprovechar los materiales que te están sobrando de los crafteos. Básicamente. Pues nada. Aquí nos quedamos. Bye, bye. 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 A ver si me pongo la tele y me la pongo. Vale. Esta anotación la voy a añadir al final del vídeo para corregir un fallo que he cometido. Cuando se asignan los materiales, aparecen precios en color rojo y precios en color azul. ¿Vale? No es que estos sean... Vamos a perder dinero con ellos y con esto vamos a ganar. Significa que en los rojos tiene ese nodo en concreto tendencia a que paguen más. Y en el tiempo que llega a nuestro barquito puede incluso que nos paguen un poquito más. Y en los nodos azules tiene tendencia a que va a desplomarse el precio aún más. Simplemente esa es la referencia. Con lo cual, a la hora de asignarle un nodo de venta, deberemos buscar primero el que nos pague más. Que en este caso sería pues este, el 540. Nos fijamos en la gráfica de la derecha que nos dice que el precio más alto normal ha sido de 540, que justamente coincide con este nodo. Así que lo más probable es que se desplome un poquito mientras que llega nuestro barco hasta allí. Y el precio más bajo sería de unos 180. Ahora mismo no puedo hacer nada porque no tengo los materiales, pero sería así. Primero fijarnos en cuán pagan más. Si es rojo significa que tiene tendencia a subir. Así que es probable que nos paguen más, pero también podría bajar. O sea, es simplemente referencial. O sea, no es que en este vamos a perder 540 y en este vamos a ganar. Se refiere a que tiene tendencia a que los precios suban. Nada más que eso, ya está. Pues nada, espero que os guste el vídeo y que os sirva para algo. Bye, bye. Bye. Bye.